Yo sé que he sufrido tantas veces La vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido Oh, has sido fuerte cada intento, cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usan para subir de nivel ¿Quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Ahora sé que todo lo que pase De una forma u otra en la vida me ha servido para bien Puedo ver que los tropiezos Define mi destino pues son parte de un propósito divino Oh, has sido fuerte cada intento Cada esfuerzo, cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas que buscaba y por fin me levanté ¿Y qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usan para subir de nivel ¿Quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel Oh, todo el mundo te ama cuando estás arriba Pero cuando estás solo muchos ni te miran Pero aún así he visto que en la vida Para cada prueba hay una salida Y que vas a decir ahora que estoy de pie Si mis caídas las usan para subir de nivel ¿Quién me iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca en mí cantar victoria Dios ha sido fiel ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé para subirme de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca me cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Si, siempre, siempre Dios ha sido fiel Me toca a mí Gracias Padre